¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándolos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirar, en este vídeo vamos a ver cómo puedes conseguir muy buen tráfico para tus ofertas de Clickbank y tus ofertas de afiliado en general. No tiene por qué ser Clickbank. Puede ser Hotmart, Clickbank, Digistore, cualquier red de afiliados nos viene bien, incluso muchas de CPA. Pero hoy vamos a centrarnos en los afiliados, aunque insisto, también funciona para CPA. Atentos, tráfico de pago. Esto es para quienes tienen presupuesto para invertir. Es muy buen tráfico, pero es tráfico de pago. Y además no es tráfico automático como lo hace Facebook, que tú compras y ya él distribuye donde él quiere. No, aquí tú tienes que elegir los sitios donde te vas a anunciar. De ahí la ventaja de este tipo de tráfico que te voy a mostrar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des Click a la campanita y le pongas todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales. A que compartas este vídeo porque es la mejor forma de extender el conocimiento. Y a que le des Like al vídeo si te gusta. Puedes esperar un poquito más, pero te va a gustar. Puedes darle Like ya desde este momento. Y sin más dilación, vamos a hablar de esta fuente de tráfico que te estoy presentando para Clickbank y afiliados. El sitio se llama Buicel Ads. Buicel Ads es una página que nos va a servir bastante para las ofertas de Clickbank o de cualquier red de afiliados. Incluso para CPA, para ofertas que ahora mismo están un poco complicadas. Este es el sitio Buicel Ads. Viene para Advertisers, Publishers, Resources, Customers y Audiencias. Audiencias. Aquí vamos a ver qué audiencias tienen. Te puedes suscribir con tu email de trabajo. O no suscribirte. No te suscribas todavía porque te voy a decir una forma en la que no te van a pedir el email del trabajo ni un presupuesto mínimo. Porque el presupuesto mínimo para entrar, si tú te suscribes con email de trabajo, es de 500 dólares. Pero la forma que yo te voy a decir, vas a empezar con muchísimo menos que eso. Porque vas a elegir los sitios donde te vas a anunciar. Puedes ir directamente al inventario. ¿Ves? Más de 100 Premium Publishers. Premium. Efectivamente son Premium. No es cualquiera sitio. Son sitios que realmente tienen buen tráfico y la gente consume cuando va a esos tipos de tráficos. Te dicen las creatividades y los formatos que ellos están manejando, que encajan en tu audiencia. Tienen estadísticas exclusivas. Y aquí vienen más o menos las audiencias para que tú lo veas. Desarrolladores. Cripto entusiastas. Ojo con esto. Porque si tú tienes buenas ofertas de cripto en Clickbank, en Hotmart, en Digistore, en CPA, puedes explotar esta parte. Tecnología, Dig, Firefox, Pocket, Fitly. Esto está súper bien porque son sitios con una cantidad infinita de tráfico, muy enfocados al nicho de la tecnología. Está muy bien. Y luego vienen negocios. Yo voy a hacerte el ejemplo con los negocios porque están bastante bien. Te voy a mostrar un par de sitios bastante buenos. Si yo le doy clic a Explore All, clic, Explorar Todos, me va a llevar a esta página. ¿Ves? Finimise, Futurins, convierte la esencia y la tecnología en tu futuro. En fin, una serie de cosas. Dig, Pocket, Fitly, bla, 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 bla. Pero también puedo buscar yo el inventario. Si me voy directamente al inventario, ¿ves? Este es el directorio. Yo puedo elegir por categorías. Y hemos dicho que era negocios la que te iba a mostrar, pero hay muchas. Mira, hay una específicamente para los consumidores de Apple. Hay para automóviles, negocios, cripto, diseño, desarrollo, educación, financieros, juegos, armas, pistolas, armas, deporte, tecnología, negocio, virtualizaciones y otras. Y me voy a ir ahora mismo a negocios. Y en negocios, ¿qué tipo de inventario? ¿Contenido o display? En este caso vamos a ir a display porque para el contenido sponsorizado tienes que crear contenidos. Así que me voy a display. Y fíjate que me va poniendo ya aquí los sitios. Creative Guerrilla, Frugal Entrepreneur, Killer Startups, Logo Wine. Mira, Warrior Forum. Genial, Warrior Forum. En Warrior Forum, voy a abrirme una pestaña nueva. Tú te puedes anunciar con todo lo que es ofertas en Warrior Plus, en Givisoo. ¿Ves? Aquí lo tenemos. ¿Cuánto nos cuesta? Pues mira, nos cuesta en el Button Banner 3.90 por cada mil. Para el Premium Top, 6.90 por cada mil. Y para el Site Banner, 7.50 por cada mil. Como ves, los precios no es que sean súper baratos, pero los sitios son realmente premium. Vamos a ir a Warrior Forum. Este también es de Boise Labs. Aquí la gente clica un montón. ¿Vale? Y si tú quieres anunciarte aquí, te vas a Warrior Forum y dices, oye, pues yo quiero el Button Banner, que es ese que está ahí. Y te cuesta 3.90 por cada mil impresiones. Das al siguiente. Me voy a volver a regresar, ¿eh? Te pide tu información. ¿Ves? Aquí ya no te pide el correo de trabajo. Te pide uno normal. Te calendariza, ya sea renovado o que termine en una fecha específica. Ahora, fíjate que es por mes. Va de mes a mes. ¿Vale? De mes a mes. ¿Cuál es tu Budget? ¿Ves? Aquí vamos a poner que mi Budget sea 50. 50 dólares. Y no me deja. Te ponen los mínimos para cada sitio. Aquí el mínimo es 195. Le voy a poner 200 dólares. Y con 200 dólares es el mínimo para resumir 51.285 impresiones a 3.90 en CPM. Tengo que poner las creatividades porque acuérdate que hemos dicho que hemos elegido este sitio, el enlace a esa creatividad y se acabó. Puedes poner más creatividades y guardar y poner otro sitio. ¿Vale? Eso está muy bien. Ofertas para este tipo de página. Ya lo sabes. Jibisu, Warrior Plus, ClickBank. Todo lo que sea ganar dinero online. No te metas en otro tipo de cosas. Ganar dinero online. Métodos de ganar dinero. Cómo ganar dinero. Incluso PLRs. Pero lo que sea. Cómo ganar dinero online en este sitio. Y funciona. Porque es gente que está aquí buscando cómo generar ingresos. Tú te fijas lo que hay. Facebook Business. Article Submissions. Si usas Black Tag Live. Social Media Management. En fin. Todo esto funciona. Publicadores en Facebook. Todo ese tipo de ofertas. Aquí te van a funcionar súper, súper bien. Y ya sabes lo que te cuesta anunciarte. En ese sitio. En el botón. Te cuesta mínimo 200 dólares. Voy a seguir. Y voy a ir por ejemplo a Small Business. Me voy a abrir una pestaña nueva. Y dentro de Small Business Bonfire. También tenemos los precios. Pero aquí son 100 fijos. 100 fijos para todo. Excepto el Top Banner. Que cuesta 200. Si yo quiero empezar con un Right Side Bar Button. Por ejemplo. Voy a ir a ver lo que es Small Business Bonfire. Es este sitio. Si yo quiero anunciarme. Por ejemplo. Aquí. Right Side Top. Este el top. 100 dólares. Tamaños de 280, 233. O tal, tal, tal. Me voy aquí. Y sería. Aquí hay otro. Este es el top. Y luego están los footers. Y vamos a ver si este sitio me sirve o no me sirve. Me voy a ir a Similar Web. Y te lo enseño. Este es el sitio Small Business Bonfire. Y vamos a ver qué tipo de ofertas me pueden funcionar aquí. Para Estados Unidos. Está muy bien. Es Tier 1. 100%. United Kingdom. Canadá. Filipinas. Está muy bien. Está súper súper bien. Search. La gente llega buscando algo. Por lo tanto. El tráfico es bastante bueno. Luego vienen los referals. Foro Financial. Lo refieren. Foros financieros. Está muy bien. Este sitio es bueno. Está limpio. Estas son las categorías de lo que a la gente le interesa. En este tipo de sitios. Vienen las palabras clave. Internet Tools. Fíjate. Fíjate bien. Internet Tools. Google Accounts. Social Networking. Social Media. Ser Engines. Lo cual quiere decir que las ofertas que nos van a funcionar bien en este tipo de sitios. Son las que estén relacionadas con este tipo de palabras que la gente está buscando. Y en este tipo de webs te van a funcionar todo lo que sea ganar dinero en línea. Todo lo que sea de productividad. Todo lo que sea trabajar desde casa. Y Social Media. Cualquier oferta de Clickbank que tú tengas para este tipo de palabras. Te va a funcionar en este tipo de web. Y anunciarte, por ejemplo, aquí en este espacio chiquitín. Es el Top Banner. Te cuesta 200 dólares fijo. Durante un mes. Esto es por mes. ¿Vale? Si le doy click aquí. Me voy al siguiente paso. Y me van a poner lo mismo que antes. Que me ponga mi información de usuario. El nombre de la campaña. El banner. Solo hay uno. Así que solo el Top Banner de 4.68 por 60. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a querer? Dice que esto se renueva automáticamente cada 30 días a menos que yo lo cancele. Así que lo puedes cancelar o lo puedes dejar así. 200. Precio fijo. Le subes tus creatividades, bla, bla, bla. Y ya está. Esta fuente de tráfico tiene sitios premium para que tú puedas ir a lo seguro a la gente que está buscando ofertas determinadas que tienen que ver con las palabras que ya hemos visto. Me voy a ir nuevamente al directorio. Y tú no solamente puedes buscar negocios. Hay más cosas. Y de esta forma tú puedes ir buscando sitios en los que a ti te convenga anunciarte. Y vas directo al sitio específico. Pero no estás adivinando en dónde te van a poner. Como hacen los motores de búsqueda. Tipo Google que también tiene una parte de display. Pero tú no sabes dónde vas a caer. Así que si tú quieres algo seguro. Pues aquí lo tienes. Mira Automotive por ejemplo. En display. Son sitios que están muy especializados en el nicho. Por ejemplo. NFS Cars. Your Motorcycle. Aquí imagínate un curso de ClickBank de cómo arreglar tu motocicleta. Cómo tunearla. Yo qué sé. Hay muchos nichos y muchas cosas que tú puedes anunciar con estos sitios que son absolutamente premium. Bueno, marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Que sepas que hay más fuentes de tráfico. Además de las tradicionales que son Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads. Esas fuentes de tráfico están muy bien. Pero hay más alternativas. Que si bien no son tan conocidas. Ni tan baratas. Ni tan baratas. Sí que son igualmente defectivas. O incluso más. Porque van a los sitios ya que realmente nosotros estamos buscando. Están buscando con gente que realmente quiere comprar. Que está metida en el nicho. Y está buscando soluciones. Mejoras o más entretenimiento para el nicho en el que está. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. No te olvides de darle clic al botón de me gusta. Recuerda que los enlaces te los voy a dejar aquí abajo. Para que no tengas que estar buscando por ningún lado. Ni tecleando lo que estoy diciendo. Te invito a que compartas el video con todos tus amigos emprendedores. O con la gente que le interesa este tipo de formas de ganar dinero online. Te invito a que te suscribas al canal. A que le des clic a la campanita. Y si no le has dado clic al botón de me gusta. Ahora mismo es el momento de hacerlo. Dale clic. Y no te pierdas ninguno de los videos que tengo en mi canal. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te envío un saludo muy muy grande. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.